saludo bienvenido a un nuevo vídeo de chivo la línea r de hoy nos encontramos aquí en la lleva de corte estamos cortando hierba supermen señores lleva de la morada para los chivos señores para lo que tengo trancado para lo que tengo pastoreando de la hacienda fmw señores la hacienda la maravilla un saludo especial señores para mi gente de colombia de méxico de toalipa méxico de allá de chihuahua méxico de colombia de eeuu que nos mira señor un saludo a kailo rodríguez que siempre está atento a mis vídeos señores un saludo también a jose rodríguez que siempre está activo también con mis contenidos no olviden seguirme también en facebook en el grupo de chivo la línea red ahí subimos los borregos subimos muchas imágenes y muchas personas suben su contenido estamos aquí cortando la lleva de corte ese andy jose mayormente nosotros le damos gambo ese muchacho que me ayuda a cortar la lleva estamos aquí lleva de corte hierba supermen de la morada hay otro tipo de lleva también este enamorado creciendo aquella es de otro de otra clase supermen de la otra clase es importante esta parte nosotros cortamos diariamente la lleva para que los chivos tengan una buena alimentación de tarde los chivos comen de le a supermed de la morada o de la otra clase Y en la mañana le pongamos paca Paca de trambala Para así balancear lo que es la alimentación de los chivos Porque no podemos siempre darle Yeiva supermen Porque así no va Porque los nutrientes que tienen Las yeivas supermen no los tiene Las pacas, ¿me entiendes? Porque son diferentes yeivas Y así, si una no tiene, la otra lo tiene Y los chivos van a estar en buena salud Y siempre van a estar saludables Chivo de la línea RD Señores, sigan viendo mi contenido Tenemos un premio De cuando lleguemos a los 5.000 suscriptores Vamos a regalar un chivo mestizo de Nubio O un chivo mestizo de Vol Comenta, dale me gusta y comparte Chivo de la línea RD Hasta la próxima